Si usted es el tipo de persona que siempre se siente cansado, deprimido, desmotivado, aunque usted piensa que está durmiendo lo suficiente, este video es para ti. La verdad es que la razón que nos sentimos cansados es tu propia culpa. ¿Por qué digo eso? Porque nos pasamos haciendo cosas que nos quitan la energía natural todos los días y después cuando la necesitamos nos sentimos cansados, desmotivados. Hoy les voy a mostrar 7 cosas que vamos a hacer para cambiar eso. Número 1. Estás comiendo demasiada azúcar o alimentos con mucha azúcar. Nuestro cerebro funciona de un líquido que se llama orexel. Este químico es como un tipo de combustible para nuestro cerebro. Lo que sucede es que cada vez que una persona consume azúcar, la azúcar bloquea la producción de orexel. Lo que pasa es que tu sangre sobreproduce insulina para tratar de sacar toda esa azúcar de su sangre y después la insulina baja. Ese bajón es lo que provoca el sube y baja de tu energía. Tienes que entender que la azúcar literalmente actúa como un sedante y es exactamente por eso que hace sentir pesado y soñoliento. Número 2. No estás ejercitando tu músculo pensante. Tienen que empezar a entender que su cerebro es un músculo igual que cualquier otro músculo en el cuerpo. Igual como tus piernas, tus bíceps, tu pecho. ¿Y qué tú haces para poner esos músculos en buen funcionamiento y más fuerte? Pues tú los ejercitas. Exactamente lo mismo tienes que hacer con tu cerebro. Escucha. Es por eso que, por lo menos yo, en lo personal, siempre trato de leer un libro, de escuchar música, de escucharle algún podcast o de ver un video como este. Para cuando necesite usar, su cerebro realmente tenga la energía y la motivación y pueda usarlo en su completa capacidad. Bueno, es por eso que sucede que cuando tú estás en la cama todo el día, que estás durmiendo todo el día en la cama, que simplemente estás descansando todo el día. Tú crees que realmente estás descansando todo, pero te sientes más cansado, te sientes más agotado. Y la razón es que no estás usando tu cerebro. Solo piensa en esto. Recuerda esos días cuando tú te quedas en la cama todo el día a descansar. Aún así, te levantas de la cama, no quieres hacer absolutamente nada porque te sientes sumamente cansado. Exactamente lo mismo pasa con su cerebro. Cuando usted no lo usa, su cerebro se pone perezoso y declina. Y se pone como un estado neutral y cuando lo necesitas usar, ya no vas a querer hacerlo porque te sientes agotado, cansado, porque no hiciste nada para ejercitarlo. Número tres. Eres una persona sedentaria. Eres una persona que te la pasas todo el día con el mueble acostado. Si estás en la oficina, te la pasas todo el día sentado en la oficina, no te ejercitas, no lees libros, no haces movimiento, no haces estiramiento del cuerpo. Eres una persona sedentaria. No puedes ser sedentario. Tienes que irte en movimiento. Tienes que hacer tus quehaceres. En vez de, si eres una persona que estás, un ejemplo, que trabaja en una oficina sentado, pues no mande a lavar su carro. Lávelo usted mismo para que por lo menos haga ese tipo de ejercicio. Trate de limpiar usted mismo su casa. Si una persona le paga a otra persona para que limpie su casa, pues hágalo usted mismo. Para que usted por lo menos ejercite su cuerpo. Y si no, quiere hacer esas cosas, pues entonces vaya al gimnasio o haga ejercicio en su propia casa. Y de esa manera, usted se va a sentir con más energía. Número 4. Manténgase hidratado todo el tiempo. Si usted no se mantiene hidratado, aunque sea un poquito deshidratado que usted esté, su cuerpo no se va a sentir igual. Su cuerpo se va a sentir más agotado. Igual que su cerebro se va a sentir más cansado, va a tener más dificultad para resolver problemas de pensamiento. Inclusive, muchas veces la falta de hidratación, la falta de agua en su cuerpo puede causarle dolores de cabeza, entre otros síntomas. Así que manténgase hidratado. Número 5. No estás teniendo un sueño profundo de calidad. Las personas tienen que dormir entre 6 a 9 horas para sentirse más cómodo. Aún así hay gente que duerme esas horas, se levanta cansado. Aquí está el por qué. La razón es que no está teniendo sueño de calidad. No está quedando profundamente dormido al nivel donde... Hay un nivel, para darle un ejemplo básico, hay un nivel donde tú tienes que llegar en el sueño. Donde tú estás completamente dormido. Estás achocado. Estás achocado. Y tienes que llevar el cuerpo a ese nivel. Bueno, una de las cosas que yo hago, que yo utilizo, que les puedo aconsejarles ejercicios de respiración antes de dormir. Usted respire profundamente, por lo menos unas 20 veces antes de acostarse a dormir. Lo vuelve y lo hace cuando está encima de la almohada. Y eso le va a ayudar muchísimo. Si usted se está levantando para ir a la cocina a comer o para ir al baño varias veces en la noche, usted no está durmiendo con calidad. Así que evite eso. Número 6. Estás comiendo demasiado de carbohidratos en la noche. Por ejemplo, si usted tarde en la noche, antes de acostarse a dormir, se va a comer un dulce, un cheesecake o una donut. O algo así. Ya está ingiriendo demasiados de carbohidratos. Estos carbohidratos lo que le causan es una explosión ligera de energía. Lo cual va a evitar que cuando usted vaya a la cama, usted pueda conciliar el sueño de manera más profunda. Porque tiene mucha energía en ese momento. Bueno, esta cantidad de azúcar y carbohidratos que estás ingiriendo tarde en la noche. Es lo que te hace sentir con mucha energía. Porque cuando llegas a la cama, no puedes conciliar el sueño profundamente. Y eso es lo que al final, al otro día, te hace sentir sumamente cansado. Entonces, evita ir a la cocina tarde en la noche y no consumas esa energía. Mejor come algo un poco más ligero. Por ejemplo, puedes comer un pequeño punzado de pasa, muy pequeño. O un pequeño punzado de maní. O algo por el estilo. Algo bastante pequeño que te quepa dentro de la palma de tu mano cerrada. Te bebe un poco de agua, obviamente, para que tu cuerpo se hidrate durante la noche. Porque durante la noche, su cuerpo utiliza mucho el agua. Número 7. Las bebidas energizantes. Usted está tomando bebidas energizantes. Y a veces está tomando demasiadas bebidas energizantes. Estas bebidas energizantes contienen una cantidad de cafeína que es bastante ridícula. Demasiada cafeína. Inclusive, tomar demasiados cafés en un solo día es básicamente lo mismo. Pero estas bebidas son peores porque tras de que tienen esa cafeína. Y tienen esos carbohidratos. Y tienen esa azúcar añadida. Todo esto lo que hace es que le dé al momento una fuerza de energía que sube en un pic. Pero cuando el efecto se va, vuelve y baja. Porque recuerden lo que les había dicho del azúcar y la insulina. Cuando eso sucede, usted necesita otro energizante más. Y constantemente durante el día, usted se mantiene bebiendo energizantes. Y eso no es energía natural. Sucede que después de todas esas subidas, esos piques y esas bajadas, esas subidas y esas bajadas. Cuando llega usted al final de la noche a dormir, ni siquiera puede dormir bien. Porque su cuerpo está desestabilizado en energía. Para que usted corromper con eso, usted necesita dejar. Les recomiendo que deje esas bebidas. Necesita por lo menos tres semanas después que usted haya dejado esas bebidas para usted sentirse bien. Y comience a hacer las cosas correctamente y tenga su propia energía natural. Así, estos son mis siete consejos para que usted tenga energía natural. Y esté todo el tiempo activo naturalmente y se sienta muy bien siempre con usted mismo. Nada, esto es todo de mi parte. Mi nombre es Peter Falcón. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete a mi canal. Y recuerda buscarme en todas las redes como PeterFalcónTV. Estamos activos. Siempre ready. Nunca in ready. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.